No me acuerdo de ti Lo que un día tú y yo fuimos Ella brincando encima de mí Casi todos los problemas resolvimos Pero todo llega a su final Lo que empezamos no podemos terminar Nos odiamos pero nos buscamos pa chingar Convierto de perfecto mal La próxima salida es pa' tu casa Respóndeme baby si debo cogerla Sé que de nuestro amor ya no queda nada Solo que mi cuerpo sabe que tú y yo te acercas Dime si nos podemos ver, nos podemos ver Aunque sea una última vez Dime si lo quieres hacer, lo quieres hacer Mojame por cuando la paré Cuando te devolvamos contra la parada Tú me quedas te echas de la verdad Me quiero encima de mí otra vez Soprándote si volviendo a mojar Me deseo que te sientes sola Tienes que te digo no te enamoré Y solo tú me llevas a testar con Y yo te voy a conocer de mi cara La próxima salida es pa' tu casa Respóndeme baby si debo cogerla Sé que de nuestro amor ya no queda nada Solo que mi cuerpo sabe que tú y yo te acercas Dime si nos podemos ver, nos podemos ver Aunque sea una última vez Dime si lo quieres hacer, lo quieres hacer Mojame por cuando te pones la pared Dime si lo quieres hacer, lo que puedes hacer Comprézate quiero comer a dentro de tu piel Mientras lo hacemos tú me pides que no pares Por ese culo baby tumba mis rivales Baby lo que tú quieres hacer lo podemos hacer Comprézate quiero comer y lo sabes bien Mientras lo hacemos tú me pides que no pares Por ese culo baby tumba mis rivales Dime si no me pides que no pares Me llama pa' que desde siempre no sea así Si se pasan las tres trimpas ella está aquí Yo soy su yoga y yo mi baby queen Ella no está pero baby me estoy en el gym La próxima salida es pa' tu casa Respóndeme dime si debo cogerla Tu novio a ti te tiene amenaza Si te toca yo le declaro la guerra La próxima salida es pa' tu casa bebé Como yo te lo meto a ti no se te meto Si te lo hacemos me pides que no me pares Por ese culo baby tú pa' todos mis rivales Dime si no podemos ver, no podemos ver Aunque sea la última vez Dime si lo quieres hacer, lo quieres hacer Como antes te pones la pared Dime si no podemos ver pa' volver a hacerlo Si este fuego se apagó, vuelvo a prenderla Necesito charla dentro de ti Yo sé que te acuerdas como te venías Te beso, eh, gordita, eh, de los suelos Te lo prometías, eh, mi nombre tú te pasamos gritando Un sueño contigo me levanté pensando No me acuerdo de ti No me acuerdo de ti No me acuerdo de ti Yo que un día tú y yo fui Ella brincando encima de mí Casi todos los problemas resolvimos Pero todo llega a su final Lo que empezamos no podemos terminar No me acuerdo de ti No me acuerdo de mí No me acuerdo de mi amor ¡Gracias por ver!